Buenas a todos, chicos y chicas, yo en un juego de terror, si en un juego de terror, eh, en un juego de terror, ¿eso es de terror? Oh, tío, me asusto por esto, vale, eh, había un disparo aquí y creo que el único tonto que no ha salido del hotel soy yo, sí, sí, soy yo, vamos allá, todas las puertas están cerradas, ¿Por qué intento que todas las puertas están cerradas? Lo vi en YouTube, qué malo soy, qué malo soy, Oh, puta, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, ¿Por qué digo no? Porque me va a aparecer un screamer en cualquier momento, ¿vale? Vale, eh, la chica está embarazada, la chica está embarazada y, y bueno, y no estaba previsto. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, ¿qué pasa? Me va a aparecer un screamer en cualquier momento, ¿no? 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 Vale, vale, ok. Tengo miedo de girarme De verdad, tengo miedo de girarme Oh no No me gusta esto No me gusta Oh no Una carta Ok Mejor salir Eh Me quedé pillado What the fuck What the fuck Eso es para tirar una bala en la cabeza Vale Me laggea un poco Porque el ordenador no está Alguien te está persiguiendo Oh ¿Por qué es para volverte loco? ¿Por qué lo he clicado? ¡No, no, 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 2013 a 2015 Vale Pues esto fue El juego Otro Romers 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 Yo que se Bueno, adiós Suscríbete Dejame, de like Comparte, comente Ya lo he dicho Bueno, adiós